Hola amigos y amigas de KL damos la bienvenida al canal un saludo para todos ustedes noticias de este día 7 de enero cosas preocupantes están pasando hay una situación tremenda con los peces que están saliendo en Mindanao esto puede ser una gran señal de que viene un terremoto potente hay que estar atentos vamos a también a comentar acerca de lo que está sucediendo con las inundaciones deslizamientos de tierra tanto en Indonesia Argentina el caos climático es fuerte y por supuesto vamos a ir con el reporte sísmico como siempre lo hacemos acá en el canal espero que se esté escuchando todo correctamente que le haya llegado la notificación estamos acá en vivo y en directo para contarte las noticias se escucha excelente nos dice por acá Edwin muchas gracias ahí por comentar así sabemos que está todo funcionando y podemos ir contándoles en detalle esto que está ocurriendo me preocupa lo que voy a mostrar ahora fíjense miles de peces han salido en el mar es una situación tremenda en lo que ven en imágenes es un mar lleno de peces que está pasando están saltando los peces por todos lados para la gente en este minuto lo consideran una bendición claro porque están recogiendo los peces son alimentos para ellos esto en Filipinas el asunto es que muchas veces los animales avisan y esto podría ser una señal de que en esos sectores tanto Indonesia en las zonas también de Filipinas que están cercanos ahí más menos en esa área que se dan muchos terremotos a veces y que se perjudican con los tsunamis unos con otros podría generarse un terremoto potente es curioso que estén saliendo toda esta cantidad entonces de peces como ustedes ven en las imágenes es llamativo entonces tenemos algo fuerte que se podría venir en estos sectores se escucha bien nos dice por acá también Gonzalo saludos ahí a Gonzalo que es miembro del canal también a la gente que está participando en este programa en vivo esto que se ve acá en imágenes son tantos peces que la gente es como en vez de estar metido en el mar están en los peces es curioso fíjense la imagen si ustedes miran hacia el fondo de la imagen con estos cielos rojos que se ven allí está lleno de peces esperamos que no sea nada malo que sea una bendición como dice la gente del lugar al recibir tantos peces para poder comer sin embargo queda este interrogante muchas veces vemos estas señales y empiezan a ocurrir terremotos así que a estar atentos con estos peces que están saltando saliendo del mar porque no es normal que ocurran estas cosas siempre van a haber explicaciones que el agua tal vez se calentó que le faltó oxígeno etc el asunto que están llegando una gran cantidad de peces es lo que está sorprendiendo al mundo en este minuto esto es lo que tenemos en imágenes estamos contándote tantas cosas que se están viviendo y por otra parte Indonesia en Indonesia siguen las inundaciones las fuertes lluvias varios sectores de Yakarta han estado siendo afectados por una gran cantidad de lluvia en la zona sur en Kemang las inundaciones siguen pegando fuerte varias viviendas dañadas y lo que se está observando en este momento ahí vemos un deslizamiento de tierra donde se escuchan los gritos de las personas es sorprendente todo esto Indonesia no lo está pasando bien porque ha ocurrido una gran cantidad de lluvias estas continúan y el día de hoy sigue esta situación del gran deslizamiento de tierra todavía no se sabe si hay fallecidos o no el asunto es que son varios sectores que están siendo afectados en las zonas de Yakarta e Indonesia como ustedes ven el día anterior habíamos mostrado inundaciones en otras zonas ahora continúa este sector de Indonesia y se le suma un deslizamiento de tierra terrible que ha afectado bastante el lugar hola Ivonne Sarabia que también es miembro del canal alcanzo a ver ahí a este miembro para que así ustedes aparecen destacados en el chat y yo los puedo ver rápidamente me sale muy fácil leer a las personas que son miembros del canal porque Youtube los muestra muy destacados así que hago la invitación a la gente que se haga miembro del canal fíjense entonces todo esto que se está viviendo en este momento Manzanita ahí también nos dice gracias por mantenernos informados se dan cuenta y también están pasando cosas terribles en Córdoba Argentina se está viviendo un caos climático vamos a ver estas imágenes son impactantes esto en Argentina Córdoba ahí están los bomberos aquí vienen 아주 el verano vine a caer el verano hay muchos bomberos ¡Mira lo que es eso! ¡Parece una nave espacial! ¡Mira lo que es eso! ¡Parece una nave espacial! ¡Mira todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sigue el río! Realmente impresionante, incluso se ve como una nube con forma de ovni En la imagen anterior que mostrábamos Una nube lenticular El caos está siendo bastante grande en muchos países En este caso el temporal les llegó fuerte a Córdoba Las inundaciones, las caídas de árboles, los desbordes de arroyos Ocurrieron durante la madrugada de este día domingo Cayeron granizos, lluvias intensas Varias familias tuvieron que ser evacuadas Por el desborde de los ríos y los arroyos En los sectores cercanos Se ha informado acerca de esta alerta meteorológica Que la gente esté preparada Le habíamos avisado anteriormente también Que ya se había dado esta alerta Que iban a continuar muchas lluvias porque Argentina ha estado con fuertes temporales Con vientos poderosos, botando árboles, tendido eléctrico Es decir, han pasado condiciones bien difíciles en la zona Distintos destrozos que se están dando Por lo mismo se ha hecho evacuación producto de este temporal La provincia de Córdoba ya se encontraba bajo una alerta naranja y amarilla Por lo tanto, la gente estaba avisada de cierta forma Sin embargo han llegado precipitaciones fuertes Y la tormenta ha dejado a varias personas atrapadas Que han tenido que ser incluso rescatadas Así que ahí estamos nosotros mostrando las imágenes Para que ustedes vean El tamaño de las aguas Porque estas son calles Que están convertidas en ríos Se están viviendo tiempos difíciles Tiempos de caos Tiempos complicados a nivel mundial Y esto es lo que estamos observando En pantalla en este minuto Los rayos, las tormentas eléctricas Han afectado fuertemente el lugar También vamos a ir revisando Lo que está ocurriendo con el reporte sísmico Denme un segundito Porque voy a compartir con ustedes también La actividad sísmica Que se está generando en este minuto Se movió por ahí la zona de Bolivia Urahuara En Carangas 5.2 la magnitud del sismo En Bolivia Se mueven entonces Estas zonas que están con bastante Cúmulo energético Debemos mantenerlas vigilantes Tenemos ahí un 4.7 en San Antonio Los Cobre, Argentina Panamá un 4.6 4.5 en Lo que es Honduras Les voy a acercar el mapa Para que más o menos se den cuenta La zona en Panamá En la zona costera En Honduras también En la zona costera Sería el sismo En Puerto Rico 3.4 República Dominicana 3.6 Y otro sismo ahí también De 3.6 Y varios sismos En Puerto Rico Estados Unidos Mantiene una actividad Bastante fuerte Bastante alta En este minuto Tenemos en California Varios sismos 3.2 Son sismos menores Pero constantes 2.0 Es decir Hacia Mexicali Hacia estas zonas De Los Ángeles San Diego Tenemos Bastante actividad Sismica En este minuto Y concentración Hacia las zonas de Texas Como ustedes observan En pantalla Hay un enjambre Hace bastante tiempo allí A veces Empiezan enjambres Pasan unos años Y ocurren terremotos Así que hay que mantenerlo Vigilantes Alcansa 2.2 TNC 1.8 Es lo que tenemos entonces En la actividad sísmica Japón 5.0 La zona donde están apareciendo Estos peces 5.0 Atención ahí también Australia 4.1 Se mueve a Australia Atención con las zonas de Australia Que también están mostrando Índices de actividad sísmica Hace un tiempo atrás Y en la esquerma de 5.1 Vamos al mapa sísmico Europeo Tenemos actividad ahí En las zonas del estrecho de Gibraltar Constantemente Hacia los Pirineos Zonas también De Polonia En Italia Sector de lo que es Norte de Italia Tenemos Grecia Turquía Ahí ustedes ven entonces La actividad sísmica También en Islas Canarias Pequeñas Sismos muy pequeños En Islas Azores Portugal Se mueve también China Con un 4.3 Las zonas que le habíamos mostrado De Japón Las zonas de Carvest Un 4.4 Ahí están los sismos de Australia Que estábamos viendo En pantalla hace un momento Voy a actualizar acá el mapa Para que observemos Para que observemos De mejor manera La cantidad de sismos Que se están generando Así que hay ustedes Que los pueden ver Y hay que mantenerse vigilante Porque hay zonas Que son Delicadas Hay áreas que están Bastante complejas Con la actividad Acumulada Bastante fuerte Tenemos estas regiones Que tienen un cúmulo energético Bastante elevado Como ustedes observan Ahí en pantalla La actividad está Intensa en todos Estos sectores Bueno Japón ya tuvo Su terremoto fuerte Y estamos entonces Mostrándoles a ustedes Las áreas Que presentan Alta actividad Sísmica Que es Gran parte del planeta Que están Con una situación Compleja Así que hay que Mantenerse Vigilantes Con todo esto Y esta es la situación Que se está viviendo Por eso me preocupa Un poco Lo de los peces Muchas veces Para mí Personalmente Son señales Que aparecen Con esos cielos rojos Que pueden indicar Que viene algo Hola amigos de CAEL Le dice Alberto Sota Saludamos a Alberto También a la gente Que está acompañándonos En este minuto En Filipinas Va a haber terremoto En esa área Dice Sandra Justamente en Filipinas Donde estábamos comentando La aparición de estos peces Que es bastante llamativo Todo lo que está sucediendo En este minuto Mucha contaminación Dice Abancho Por acá Todo al rojo vivo Dice Caridad Lucio Son situaciones Que estamos viviendo Y ustedes ven En este minuto Lo que se está observando En el mar Está llamativo Hay marejadas En Chile Han habido marejadas Fuerte En varios países Están también Con situaciones complejas Hemos visto En California Cómo se ha salido Al mar Hace unos días atrás Entonces Es difícil el tema En cuanto a lo que está Ocurriendo mundialmente Pero esto es lo que está pasando Y te pido por favor Que nos ayudes Que compartas el video Que dejes tu like Que apoyes el canal Porque estamos informándote Día a día Todo lo que está pasando En el mundo Así que a la gente Que está participando Con nosotros Les agradecemos Sobre todo A los que son miembros Del canal A los que están suscritos Y a los que siempre Dejan su like Un abrazo grande Y muchas gracias Si aún no eres parte De la familia KL Suscríbete Suscríbete al canal Participa con nosotros Apóyennos Porque así Podemos llevarte más noticias Y tú te mantienes informado Y vamos mejorando el canal Comprando cámaras Micrófonos Y todo eso Para que ustedes estén Con mejores imágenes Y todo Siempre preocupándonos De nuestra comunidad Para que salgamos Todos adelante Y sepamos Lo que ocurre en el mundo Lo que la televisión Te oculta Acá nosotros en KL Te lo informamos Leo los últimos comentarios De nuestros amigos Están acá en el chat Dios les ama Dice Nerina Efectivamente Y Solina También está por acá Nidia Los que alcanzo a leer Belkis Y Yolanda de la Cruz Vilma González Abancho Gracias a todos ustedes Y ya nos veremos Con más noticias Más información Porque lo que está ocurriendo En el mundo Es preocupante Y este 2024 Al parecer Viene fuerte Debemos estar preparados Hasta pronto Y ya nos vemos Con más noticias ¡Gracias!